Bienvenidos a Todo Balón y de una vez iniciamos con todas las nuevas noticias acerca del fútbol boliviano. La Copa en Bolivia ya tiene finalistas, ya que el día de ayer el Tigre venció por 2-1 en condición de visitante al conjunto de Palma Flor, con un global de 4-2 a favor. Se dio su pase a la final del torneo de Bolivia y los goles para la victoria de The Strongest los marcaron Tribeiro al minuto 53 y Amaral al minuto 82 de penal. El jugador de Palma Flor, Suárez, descontó al minuto 60 de penal. Ahora nos vamos a la otra semifinal de la Copa en Bolivia donde Bolívar recibía a Blooming y lo goleó por 4-0 en el Hernando Siles. El conjunto paseño gana con autoridad este encuentro. Los goles para la victoria del conjunto de la Academia los marcaron Sagredo al minuto 47, Bruno Sabio al minuto 57, Miranda al minuto 69 y 79 de penal. Final paseña en Bolivia ya que el partido por la final para ver quién se lleva el título de campeón de la Copa en Bolivia se va a disputar en La Paz en el estadio Hernando Siles. Con dos clubes paseños como The Strongest y Bolívar. Este fue el camino de Bolívar en el torneo Apertura 2022. Ganó en cuartos de final a Oriente Petrolero. En semifinal ganó a Blooming y así se instala en la gran final. Por parte del Tigre venció en cuartos de final a Royal Party. En la semifinal a Palma Flor y así se instaló en esta gran final paseña. El director técnico de Blooming declaró lo siguiente. Bolívar merece ser campeón. Fueron las palabras de Rodrigo Venegas. Alex Granel, el jugador de Bolívar después del encuentro y el pase a la final declaró lo siguiente. Nos tocó contra el gran clásico paseño. El clásico del país. Declaró el español que también expresó su intención de obtener el primer título desde su llegada a Bolivia. Y también dijo, me siento mejor. Es muy difícil que mi nivel sea bueno si el equipo no funciona. Manifestó refiriéndose a su nivel de juego en la academia. También dijo lo siguiente. Soy un jugador de equipo. Si el equipo está bien, siento que mi nivel va a estar bien. Fueron las palabras de Alex Granel. Recordarles que se pueden suscribir por acá con la campana de notificaciones activada para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video informativo. Tras la clasificación de The Strongest a la final del torneo Apertura 2022, el entrenador atigrado Cristian Díaz felicitó a Palma Flor por el torneo que realizaron y mandó un mensaje para Humberto Viviani, el director técnico de Palma Flor. Dijo lo siguiente. Fui un rival muy complicado. Hay que felicitar a Humberto, que se está convirtiendo en un gran director técnico. Viviani está en camino de ser el mejor director técnico boliviano, manifestó el entrenador argentino Cristian Díaz. El caso Amaral podría demorarse aún más, ya que el día de ayer se confirmó que el defensa de The Strongest, Rodrigo Amaral, apeló y que el caso puede resolverse en al menos tres semanas. Ya que el Tribunal de Disciplina Deportiva aceptó la apelación del futbolista, pese a que el proceso aún no terminó y ahora se debe esperar que el Tribunal Superior de Apelación se pronuncie sobre el caso. El Tribunal de Disciplina rechazó anteriormente un recurso del jugador para evitar dilaciones, pero admitió esta apelación. Ya se están cumpliendo con los plazos y protocolos del proyecto VAR, ya que el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, estuvo presente en el estadio Hernando Siles para participar de las actividades para la certificación VAR que se realizará con FIFA. La Federación Boliviana de Fútbol tiene el compromiso de implementar el VAR para el segundo torneo del año. El día de ayer se enfrentaron a Luis Redi y el conjunto de San Lorenzo. Lamentablemente el conjunto millonario no pudo contra San Lorenzo y cayó 1-2 y quedó eliminado de las semifinales de la Copa Libertadores de Futsal Femenino Bolivia 2022. Lamentamos la eliminación del conjunto de Alo y Redi, pero tuvieron una buena presentación las chicas de El Millonario. Felicidades. Ya se sabe quién va a relatar la gran final de la Copa en Bolivia el día domingo. El relator será Ernesto Moreno y el comentarista será Ernesto Rojas. Dato curioso, la final que se jugará el domingo en el estadio Hernando Siles no será la primera final que enfrentará a Bolívar y Diestrongues, clubes paseños. Ya que antes tuvimos tres finales previas entre estos dos equipos paseños. Dos finales las ganaron los celestes y la última la ganó el conjunto a Tigrado. El día domingo veremos quién logra ganar la cuarta final disputada entre Diestrongues y Bolívar. Ya se sabe que Independiente Petrolero cuando salió campeón tuvo un déficit de 300 mil dólares en 2021, ya que los ingresos de Independiente Petrolero en la gestión 2021 fueron de casi 1 millón 100 mil dólares por la venta de entradas, sponsors, abonos, instrumentaria, deportiva e ingresos por la televisión, según reporta APG Noticias. Mientras que los ingresos fueron de casi 1 millón 400 mil dólares, que fueron utilizados para pagar deudas, demandas, sueldos al cuerpo técnico y a los jugadores, entre otros gastos. Por lo tanto tuvo un déficit de casi 310 mil dólares en esa gestión, en la que consiguió dar vuelta olímpica. Recordarles que me pueden seguir en las redes sociales, ya que mis redes las tienen en la descripción de este video. Vayan a seguirme por Twitch, que hacemos directos sobre fútbol por ahí, y en mis demás redes como Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. Migliaccio se queda, ya que se confirmó hace pocas horas que Sergio Migliaccio formará parte del cuerpo técnico de Álvaro Peña. Los Gurkas dieron el respaldo al entrenador argentino y Garisoria junto al nuevo cuerpo técnico determinaron la continuidad para entrenador de arqueros de El Rojo. Wilsermann en aprietos, ya que los tiempos se acortan para poder incorporar jugadores al plantel aviador. Y por ahora no hay solución sobre el caso Venegas, que impide al club realizar contrataciones. Se habla de un arquero, un volante ofensivo y un delantero. En caso de levantar la sanción FIFA, para ello también deben darse algunas salidas. Todo debe decidirse antes del viernes 18 de junio, cuando se cierra el libro de pases en Bolivia. El Rojo estaría interesado en Jerko Vallejos, ya que el club aviador mostró interés por el jugador actual de la U de Vinto, quien vistió al Rojo en la primera etapa de Álvaro Peña. Oficialmente, Alex Arancibia ahora es portero de Universitario de Sucre. El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, dijo que espera que se puedan minimizar los errores arbitrales con la utilización del VAR. El costo de la utilización de los equipos de VAR serán aproximadamente 2 mil dólares por partido, que deben asumir los clubes en los partidos de local. Fernando Costa también habló sobre el nuevo cuerpo técnico de la Federación Boliviana de Fútbol. En agosto se va a definir el nuevo cuerpo técnico. La idea es que empiece a trabajar de forma conjunta con todas las divisiones de la verde. Edemir, otro pedido de Ponce, ya que el entrenador Miguel Ponce pidió a la directiva de Santiago Wanderers intentar fichar a Edemir Rodríguez, el defensor de 37 años de edad, que tiene contrato con Wilserman hasta diciembre del 2022. Y también se sabe que Ponce estaría interesado en contratar a Sanguinetti, actual jugador de Wilserman, que también tiene contrato con el aviador hasta diciembre del 2022. Pero se sabe que Álvaro Peña busca un jugador extranjero en su puesto. Las negociaciones de ambos continuarán la semana presente. A ver cómo termina. Ahora entrando en noticias sobre jugadores bolivianos en el extranjero, tenemos novedades sobre Leonardo Zavala, ya que el central boliviano Leonardo Zavala fue titular en el Santos Sub-20 en la victoria 3-0 frente al portuguesa Santista por el torneo Rey Pelé. Recordarles que si les está gustando el contenido no olviden dejar su like ahí abajo para apoyarlo. Leonardo Melassi dijo lo siguiente, hasta que no paguen los 103 mil dólares no pueden hacer transferencias, indicó el atacante, quien además comentó que el pasado 5 de junio los atigrados deberían depositar el dinero, ya que se sabe que en diciembre del 2021 el charúa Leonardo Melassi llegó a un acuerdo con el club. Incluso el deportista dijo a Página 7 que informó un precontrato, pero después de tres días le dijeron que no lo iban a contratar. Después de eso, Melassi inició un proceso ante la FIFA que cerró el caso a su favor. Tenemos novedades en Chile, ya que a pesar de los últimos comunicados de la salida de José María Carrasco de la U de Chile, el central nacional sigue entrenando con normalidad. La U de Chile presentó ayer su nuevo director técnico, Diego López. Esperemos que José Macequede y deje conforme al nuevo director técnico de la U de Chile. Tenemos novedades en Brasil, ya que por el campeonato Mineiro Sub-20, el Cruzeiro derrotó de visitante 1-0 a Atlético Mineiro. El jugador boliviano Robson Mateus fue titular en el Seiro y jugó hasta el minuto 63 del partido donde salió sustituido. El día de hoy, Rubén Tufiño se incorporó al cuerpo técnico de Alwe Reddy. Después de la clasificación de Bolívar a la final, Marcelo Claure, el presidente del club académico, comentó lo siguiente por Twitter. Una nueva final, una nueva alegría. A base de trabajo y esfuerzo, este grupo no descansará hasta cumplir el objetivo. Gracias familia bolivarista por apoyar hasta el final. Se merecen un título más, comentó por Twitter. Busca la oportunidad, ya que el jugador Daniel Pérez se entrena en Wilserman buscando la oportunidad de poder vincularse al club aviador. Álvaro Peña pretende recuperar el lateral derecho Cochabambino. Continuando con noticias sobre jugadores bolivianos en el extranjero, el atacante Alejandro Cervantes fue titular y marcó gol. En el encuentro por el torneo paulista sub-20 entre el Catanduba FC y el Votuportaguense. El partido acabó 3-1 a favor del Catanduba, equipo de Cervantes. Bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden que se pueden suscribir por acá con la campana de notificaciones activada, ir a ver uno de mis últimos videos y también ir a ver un video recomendado. Nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Chao.